¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a otro día más en mi vida en Dinamarca, yo me llamo Cristal y bueno ya el día de hoy ya es lunes, es un día tranquilo, hoy estamos todos en casa, la pequeña no fue a la escuela, no le quise dejar conmigo para que tuviera un día relajado y todo ya que el fin de semana estuvimos ajetreados, dije hoy que se quede en casita relajada con nosotros. Mi esposo no fue a trabajar, así que vamos a estar aquí los tres, así que va a ser un día muy tranquilo y muy relajado en casa, no podemos tampoco salir porque está lloviendo, ojalá y creo que ya va a dejar de llover por ahí al mediodía, entonces ya para poder hacer algo. Mientras vamos a estar aquí en la casa y quería saludarlos y darles la bienvenida al vlog de hoy, nos vamos al ratito. Y bueno, como estamos teniendo un día a gusto y relajado, que mejor que empezar nuestro día con un desayuno rico, en familia y nada nutritivo. Así que hoy va a ser un día especial, por ser un día que estamos los tres aquí descansando. Ahí está la pequeña allá atrás, ella ya no aguantó el hambre, no se pudo esperar a que estuviera listo, así que le dimos un intento en pie. Pero hoy es día de hot cakes, funny que ella, panqueques o como le digan, miren que bonito me quedó mi primero el color, muy bonito, estoy muy contenta con mi cazuelita esta. Y pues eso, vamos a disfrutar Feida de Talía, a Talía le encantan los hot cakes y me pidió que se los hiciera y bueno, no me tardo nada en prepararlos. Y así desayunamos todos juntos, vamos a ver si ya está, ya se pasó un poquito de color. Bueno chicos, y al fin de nuestro día no fue ni tan tranquilo, o no está siendo ni tan tranquilo. Estamos haciendo una pequeña remodelación en la habitación de Talía. Estamos moviendo unas cosas. ¿Qué bolsa? ¿Qué bolsa? Le compramos ese mueble para tener un poco más organizado su cuarto, nos faltan poner unas cajas ahí para que se vea mejor y estamos cambiando su camita de lugar y todo de lugar. Ahí está el hombre trabajador. Y hoy tocó aseo de baño también. Y ven, díganme si no soy cool. ¿Qué? Bueno y pues después de haber trabajado un rato, es hora de un almuerzo muy bien merecido. Esto es un típico almuerzo danés, donde se pone pan en la mesa y varios tipos de carnes frías para acompañar. Tenemos entre otras, fricadelas, ensaladas, queso, el pate de hígado, salchicha. Y pues provecho. Y bueno, pues como les dije, nuestro día al final ya no fue ni tan relajado porque estuvimos casi todo el día aquí en el cuarto de Talía, pero quiero mostrarles cómo quedó. Vamos haciendo unos avances, no terminamos, no terminamos, pero vamos avanzando un poquito, les muestro. Conseguimos las cajas para el mueble, aún están vacías, pero las vamos a llenar de cositas. Aquí tiene su cómoda para su tele. Y bueno, cambiamos su cama de lugar. Ya está lista ahí para dormir. Colocamos su cuadro de Frozen. Y pues ahora sí que se ve con más espacio. Esas cajas, mañana voy a sortear todos los juguetes que tiene para guardarlos en las cajas aquellas y que sea más ordenado. Y pues aquí buscar libros y eso, aquí lo voy a poner en este librerito. Este, pues a colgar más cositas. Ahorita le terminé de pegar estas flores en la pared. Mira. Sigue por todo el cuarto. Voy a quitar mañana estas calcomanillas de aquí. Y estos hoyos hay que taparlos porque aquí había un, este, una repisa. Entonces hay que tapar esos hoyos. Pero quería mostrarles cómo, cómo va el avance. Ya, este, mañana esperamos terminar. Ya mañana se los muestro cómo queda terminado, ¿sale? Y pues despido el video de hoy, este, que fue cortito, pero pues como ven no, no sucedió mucho. Cuídense mucho, este, como siempre les doy las gracias a los nuevos que se han suscrito, a los que ya me han escrito por Facebook, ya les respondí. Y pues gracias, déjenme un comentario, déjenme un me gusta, suscríbanse si no lo han hecho, ¿ok? Nos vamos para el siguiente video. Un beso. Bye. Y ya. Bye. Bye. ¡Gracias!